...al 4-7-6-7-2-3-5-6, riquísima pizzería del Valle. Agradecemos también como todas las noches a Howard Johnson. Ellos son la cadena que cuenta con más hoteles en todo el país. Muchísimas gracias por alojar a turistas argentinos y a los del resto del mundo, otorgándole siempre tu calidad, atención y hospitalidad garantizada. Gracias Howard. Gracias a la gente que se estuvo comunicando con nosotros, que me encanta, me encantan las redes sociales porque lo tengo en mano. ¿Me explico? Si no, entre qué flor me trae mensajito, que también leemos todos. En principio, vamos a agradecerle a Arroba Pelado Wall, que nos escribe por Twitter. Beso gigante para San Martín, beso gigante también para Paola Shapiro, que nos manda. ¡Vamos a Argentina! ¡Buen fin de semana, Marilina! Sorteos, sorteos y besos gigantes para todos del otro lado. Y esta vibra para Argentina, despreocupate que llega, ¿eh? Todos hacemos un poquitito y va a llegar. ¿Sabés también qué es la vibra que les llega? La vibra de las mujeres, de los jugadores. Y para eso, está aquí con nosotros, Carola Suárez, especialista en salud. ¿Qué tal, Carola? ¿Cómo andamos? Me encantó tu presentación. Bueno, vale. Me llega, llega. Sí, 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 me salió. Muy linda. Se me fue, se me patinó una... bueno, si tuviera Mariano ya... Pero te salió bastante bien, me gustó. Bueno, gracias. Aparte de parecer original. Carola, ¿qué tal la semana? ¿Cómo estás viviendo esta fiebre mundialista? Estoy muy, muy nerviosa. No sé vos... ¿Pero a vos te pasa como lo que estaba comentando yo a los chicos? ¿Te agarra esto una vez cada cuatro años o es algo que sos futbolera? No, la verdad que no soy futbolera, pero me agarra como una pasión como si fuese... ¿Qué es esto? ¿Nos destapamos? ¿Qué pasa acá? ¿Qué te pasa, Carola, que te pones ahora ya la camiseta? Se fue el domingo, Carola. Pero, gente, hoy estábamos como locos. Yo creo que tiene que ver con, ¿viste? La canción de Cordera. No me acuerdo si es Cordera o Bersuit, la argentinidad al palo. Yo creo que tiene que ver con eso. Chachara, chachara, chachara. Sí, 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 sí. Y la tenés ahí. Juanca me encanta, sí. También eso le pone mucho punch para este fin de semana. Exactamente. Así que, bueno, ¿qué dijiste? ¿Hablaste de las mujeres? Hablé de las mujeres principalmente porque... Juanca se fue. Gente, por favor, hoy no tolero más bajas. No tolero más bajas. No, 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 que no, que no. Que no tolero más bajas te estoy diciendo. Sí, ahí lo tenés. Ahí está. Juanca, buscate la argentinidad que necesito un punch para este viernes. Sí, sí, este es para vos, Juanca. Y súbimelo un poquito, a ver. Vamos, Argentina. Digital, el odio. Nos han animado. ¿Cómo nos agarra esto? La perilla descartable, el lábido me... Vamos, 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 sí, vamos, sí. Nos envolvemos en banderas. Vamos, 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 sí, vamos, sí. Yo te digo, o sea, no esperaba que esto me sucumba de esta manera, ¿sabes? Pero entre que me ponen la música, veo las banderas del otro lado y gente con ganas de revolverme. Esperen, gente, esperen que nos falta todavía la mitad del programa. Al final vamos a festejar. Pero principalmente, Caro, necesitaría saber qué rol cumple la mujer del jugador de fútbol en estas circunstancias tan de encrucijada, se puede decir. La verdad que cumple una función muy importante. Te cuento qué es lo que hacen los jugadores. Viste que hacen un reconocimiento del campo de juego previo a que empiece el partido. ¿Sabes lo que hacen los jugadores? Salen, empiezan a caminar, empiezan a hacer algunos ejercicios, empiezan a entrar en calor y ya empiezan a mirar quiénes están en la tribuna. Poquita gente, pero ya empiezan a ver dónde están ubicados sus familiares. Es lo que más les importa. Principalmente las mujeres, las esposas de ellos y los hijos. O sea que hoy vamos a mezclar un poco el tema de la salud con la parte emocional. Y verdaderamente, lo dicen los especialistas, realmente cumple una función muy importante. No solo las esposas, sino también todos sus seres queridos. Porque hay muchos familiares allá, mamás, tías. La contención, no necesaria. La contención en general. Es el caso, se habló toda la... O sea, jugó la argentina cuando jugó el miércoles. Bueno, hoy estamos a viernes. Entre miércoles y viernes se habló del famoso papelito. Sí, de Romero. De Romero, exactamente. El chiquito Romero empezó a recorrer el arco antes de que empiecen a patear los penales. Holanda, ahí se lo ve. Ahí mira un papelito. Yo tengo entendido, discúlpame que te corte, pero que para ese papelito, por lo que habían comunicado ciertos medios, era una táctica que él tenía para poder atajar algún que otro penal. Es real. Vos vas a hablar del famoso machete. ¿Machete? Bueno, no. Yo te lo voy a desmentir. ¿Cómo me haces mentir esto? Te voy a desmentir esto, pero no soy yo la que lo desmiente. Fue su propia esposa, Eliana Garzio, muy mediática. Bueno, ahora está mucho más tranquila. Está mucho más relajada. La verdad que se dedicó a la familia. Lo que está haciendo Romero en ese momento es leer un mensaje de su esposa que dice, te amo. Eso lo dijo, se lo escribió ella. ¡Ay, dale! Aunque suene tierno, aunque suene tierno, salió ella por radio. Obviamente nunca vamos a saber si es verdad o no. Eso nosotros no lo podemos saber. Acá me abriste un debate que yo quiero entrar en el juego, si me abriste este debate. A ver, ¿cuál es? Me decís que porque Romero le te amo en uno de los primeros mensajitos que Eliana le había escrito, ¿le da la potencia y la fuerza para saber y tener conciencia de dónde va el penal? No, bueno. ¿Viste que él habló de suerte? Eso en realidad está medio en debate. Surgió un gran debate por eso, pero él, ella explicó... Quizás lo amenazaban ese papelito, ¿eh? No, no, no. Si no atajaste quedás sin... No, no creo. Creo realmente, creo realmente que decía eso y ella lo que salió a explicar que ella también tiene un papelito de él. Ajá. Ellos se conocieron en 2008, se empezaron a escribir papelitos y ella le dijo, En las situaciones difíciles, abrilo y léelo. Es verdad que nunca... Es una cábala. Es verdad que... Y bueno, pero finalmente, si es una cábala, le sirvió. Y después, lo que salió a explicar también su mujer es que, ¿viste que él termina de atajar los penales y se besa tres veces? Sí. El guante de la mano izquierda, ¿sí? Bueno, ahí tiene la alianza. Uno de los besos era para Eliana Garcio y otros dos, uno para cada una de sus dos hijas. Así que... Ay, qué amor, qué amor, Romero. Si antes era... Tenía como el héroe de que ahora te tengo como el superpapá también, ¿eh? Viste que ahora tiene a Eliana Garcio y además a Rihanna que está enamoradísima. Es más, ¿viste lo que dijo Eliana Garcio? ¿Sobre? Sobre Rihanna. A ver, ¿qué? Te lo presto. Si ganamos el mundial, te lo presto. No. Sí. No. Exactamente. Dijo eso. No, pero pará, pará, pará. Se está pasando esto de claroscuro. Podemos buscar en archivo, podemos googlear. Dijo eso. Ahora. Veamos si gana Argentina qué es lo que hace Eliana Garcio. Definitivamente. También creo, Caro, que ayudan muchísimo las nuevas tecnologías para que también las esposas de los jugadores hagan el apoyo mediante las redes sociales, ¿no? No. Ni hablar. Hay una de las más importantes que es Evangelina Anderson que le hace muchísima prensa a De Michelis, a Martín De Michelis. Apenas termina los partidos, él también es de tuitear bastante, pero apenas termina los partidos es la primera que saca fotos, que pone frases de aliento hacia él y obviamente hacia los compañeros. Obviamente esto es un logro, es un logro del equipo, ¿no? Pero cada una cumple el rol de mujer, de esposa y para ellos es súper importante. Esto está, digamos, comprobado científicamente que la contención... esta contención les sirve, no es que los distrae. Porque también tenemos entendido que, bueno, por lo menos yo, acordate que solamente se dé fútbol cada mundial, cada cuatro años. Bueno, estamos iguales ahí. Sí, no te das problema. Creo que tenés más data, pero, por ejemplo, el tema de las relaciones que pueden llegar a tener no solamente... Acá tengo que... Quieren mostrarme algo de Twitter, discúlpame. Sí. Yo te voy a dejar ahí en el tintero esta preguntita que te va a encantar, pero quiero ver el Twitter. Me intriga. Me intriga qué preguntita me vas a hacer. Vamos a ver el Twitter entonces, a ver. ¿Qué hay ahí? Bueno, ¿ves? Ahí tenemos Gisela Dulco, la esposa de Gago, miren qué linda foto. Ahí hay algunas de las esposas. Sí, ahí la tenemos a Evangelina Anderson, tenemos a Antonella Rocuso, la mujer de Messi. La que está arriba de ella es la cuñada de Evangelina Anderson, la hermana de Michelis. Teníamos también a Gaby Plano, que es la mujer de Maxi Rodríguez, el que la verdad selló el pase a la final. Ahí está de Michelis. Mirá, ¿ves? Eva Anderson es la que le hace la prensa a su propio marido. Mirá qué linda foto. Mirá lo que pone. Unión y humildad, son grandes. Y en otro de los Twitter de Eva, de Evangelina, mirá qué linda foto. Muy bien, qué lindos. La verdad es que hay mucho amor ahí. ¿Ves que para ellos es muy importante el apoyo de las mujeres, de sus hijos? Pase lo que pase, siempre con vos. Vamos, Leo. Vamos, Argentina. Te amo. Antolila tiene un perfil bajísimo, es hermosa. Muy linda. Es muy linda morocha, muy linda latina. Muy bien. Y se la vio muchísimas veces con los ojos llenos de lágrimas, emocionada después del partido. Ahí tenemos, como te contaba Marilina recién, a Gaby Plano. Te amo siempre. La mujer del héroe, digamos, todos son héroes, la verdad, pero ahí está en la tribuna también. Sí, definitivamente. Del que nos dio el pase a la final. ¿Cómo sufrimos? Cuando parecía que el arquero de Holanda atajaba la pelota, pero bueno, después finalmente entró y... No, no, no. Dejaron al otro suplente, el arquero, en caso de urgencia, viste, y gracias a Dios, no lo sacaron de la cajita y dejaron a este. Igual me gustó porque le tenía un poquito de bronca. A Higuaín se le había hecho un poquito el cancherito. Ajá. Cuando lo iba a apretar un poco al área, se le hacía un poco el cancherito y lo esquivaba. Me contaba así. Sí, te contaba, viste, esto que te decía que me producía un tanto de curiosidad. No, tengo entendido hace tiempo el tema de que tienen permisos restringidos en la parte sexual, carnal. ¿Cómo es esto? Sí, mirá, en realidad, de primera fuente el dato, ¿eh? Ay, ¿cómo de primera fuente? Agarrate porque es de primera fuente. Periodista deportivo, muy reconocido, no voy a dar el nombre. No se revela nunca la fuente. No, off the record. Off the record. Una vez por semana, una vez por semana tienen permitido tener relaciones. Qué lindo, es como el permitido del chocolate. Sí, exactamente. Un dato, un dato, y con esto cerramos. Ay, no, no. Sin aditivos y sin exceso, ¿sí? O sea, esto quiere decir con su mujer, con su esposa, no con otras mujeres, y no a las 5 de la mañana, ¿sí? Durante el transcurso del día, en algún momento, lo que sí necesitan hacer es dormir como mínimo 5 horas. Así que aplaudimos a todas estas mujeres. No vamos a decir que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Así que un beso para ellas también que hicieron, hicieron que estos héroes nos den estas alegrías. Muchísimas gracias por traernos toda la data, muchísimas gracias por saber definitivamente que acompañamos, que estamos, que no es que solamente somos cotorras, ¿no? Exacto, acompañamos, sí, de la forma que podemos, nos divertimos. Gracias, Caro, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vos. Nosotros nos vamos a ir en este momento a un pequeño cortecito y vamos a volver directamente con Claudio Loiácona, el especialista en cine, en espectáculos, nos va a contar la agenda, lo que vas a hacer el fin de semana, los estrenos que tenemos en cine y en el último bloque, llamá, que vamos a estar sorteando entradas hoy para que elijas vos tu película y la disfrutes en las mejores salas. Pausa, hasta venimos. Hasta venimos.